Buenas tardes, a petición de la gente que circunda aquí en las inmediaciones de este parque me han dicho que le haga la entrevista a este camarada que tenemos aquí vamos a ver si nos entendemos ¿Cómo tú te sientes en el asunto del juego? Policel, sí, Policel es todo el mundo viene al parque todo el día a ver los juegos y se siente muy contento porque está aquí y después que él viene y hace su venta, él se va a pasar a casa Policel, sí mucha espuma, poco chocolate pero es amigo tuyo y tú lo quieres mucho él ganó hoy, sí bueno, está bien por eso fue porque yo le vendí el agua y el jugo que yo le di ok, perfecto y el vino que él le trajo pues él se lo tomó y eso ayudó al equipo también bueno, está bien Chancho, ven para que me le haga una pregunta al hombre mirando para ella, Chancho él dice ¿a quién tú vas? ¿a mí o a Manuel? ¿a quién tú vas? ¿a mí o a Manuel? sí, no, los dos son buenas ok, pues está bien bueno, pues está bien ya te sabes estamos traduciendo con aquí con el amigo el mudo y para adelante pibe capellán para ustedes bye